El café de la costa Soconosco y Sierra de Chiapas realizaron la mañana de este lunes plantón indefinido en las instalaciones del parque central Miguel Hidalgo de esta ciudad exigiendo la declaratoria de emergencia fitosanitaria para el café en el estado. Hubo pérdidas en un 30 y un 40% en la cosecha del ciclo 2012-2013 y que para este 2013-2014 va a haber una pérdida entre el 70-80% aproximadamente donde productores que tuvieron 30 quintales van a sacar 5 o 4 quintales por hectárea entonces que eso nos va a poner en una situación difícil de hambre. Ismael Gómez, coronel presidente de la Asociación de Cooperativas de Café de Chiapas lamentó que en México, especialmente en Chiapas, no haya hecho la declaratoria fitosanitaria cuando en otros países de Centroamérica ya lo hizo. Por lo tanto, se atiende esa problemática. Lo hemos manifestado en diferentes actores, también lo hemos manifestado. Hay un problema, va a haber un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Al haber desempleo, al faltar la producción, pues se va a incrementar la delincuencia. Y lo estamos ya empezando a vivir en la zona alta de Tapachula. Por último, acusaron al gobierno federal y estatal de tratar de minimizar el problema de la roya en Chiapas y muestra de ellos la falta de interés para hacer la declaratoria antes mencionada. Lo que ha ocasionado problemas sociales, como el desplazamiento, inseguridad, pero sobre todo, pérdidas millonarias en el campo chiapaneco. Desde el Soconosco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno. ¡Gracias!